Que no la vea nadie ya Ah, le van a andar Sin matar a alguien y es más de esta arma suya, o sea, pura de vida Que no es nada Le dicen a uno, como, madre, usted es responsable de cuidarla y no se que y toda la mierda, o sea Pero aquí conmigo vean los... Bueno, aquí hay demasiada gente. Esta es K. ¡Ah! ¡Aquí un maje bailando! Muchas gracias. No escucho nada, o sea... ¡Ah! ¡Ah, cae un majo abajo! ¡Aquí! ¡Uy, maje! Joder, es que era Warzone pineando. Yo también entiendo nada. ¡Uy! ¡Mate un maje deliciosamente maje! Ya le caigo. ¡Uy, uy! ¡Wonny Choco está baneando solo! ¡Una vida! ¡Lo saqué bailando! ¡No! ¡Aquí me mató este tema! Bueno, ahí es un Namika. ¡Qué uso! ¡Buen provecho! Gracias.